Nos encontramos hoy desde Kissimmee con una extraordinaria mujer que a la vez que la vi me dije tengo que ir para allá para conocerla, Darlene, creadora de la casa del artesano en Kissimmee. Casa del artesano en Kissimmee no quise ponerle la casa porque porque me gusta que cuando estés aquí te llaman en casa y entonces no estás en la casa del vecino porque somos una familia un pedacito de Puerto Rico aquí en Kissimmee somos una organización sin fines de lucro donde pues nació en mi corazón un sueño donde yo como artesana que soy del encaje mundillo y pues yo quise darle la oportunidad a nuestros artesanos puertorriqueños que están aquí ubicados por varias razones en la Florida ya sea por el desplazamiento de María ya sea pues porque decidieron en el primer huracán como fue mi caso que llegué en el 98 pues lo difícil que es no perder de Puerto Rico lo que más nos ata que es el arte. ¿Dónde estás ubicada? Estamos ubicados en el 112 Broadway en el mismo downtown de Kissimmee y aquí estamos en Kissimmee sí y es bien bonito un pueblito histórico y lo que estamos haciendo aquí pero nos vas a encontrar por los colores que tiene nuestro edificio obviamente tiene colores pues bien llamativos. ¿Qué ofrece tu establecimiento Casa del artesano? Casa de los artesanos nos ofrece a la comunidad aquí en Kissimmee la oportunidad de poder ver y apreciar el arte latino especialmente puertorriqueño que existe donde ya sea a través de la música o a través de la artesanía a través de las comidas porque también tenemos personas que trabajan como el pique dulces y dulces pues que ellos sepan y ellos sepan de que nosotros pues estamos hechos y que sabemos hacer. ¿Cómo tú llegas a la idea de crear este concepto fuera de Puerto Rico? Pues fíjate cuando yo me muevo para acá en el 98 pues yo me fui a vivir a casa de mi mamá que casi todo el mundo se movía o si no era para Buenaventura Alex se movían para Ponciana y tú mirabas la mano así de noche y no veías tu mano de tan oscuro que era y pues vi como fue floreciendo el área de Kissimmee y pues extrañé mucho mi tierra, extrañé el sabor de Puerto Rico y entonces vi como la gente se entristecía, sufrían, sufrí, añoré mi tierra por no tener el pedacito y pues me vi a la necesidad de cambiar mi profesión, una segunda profesión de química a la educación para pues volver de mi trabajo al llegar acá, aquí ya todo el mundo ve, tenían los apellidos, ya tenían trabajo y entonces es que me hago maestra y veo la necesidad de trabajar con la juventud, especialmente la juventud de sectora y luego que trabajo ahí estuve por ocho años, decidí pues por qué no ayudar a estos jóvenes también usando el arte y coger toda la ansiedad y canalizar esa ansiedad a través del arte y surge en mi corazón abrir Casa del Artesano para exponer mi arte de mundillo porque hice el primer festival de mundillo de arte, lo hicimos nosotros aquí estuve dando una vuelta, si podemos apreciar los diferentes trabajos de varios compañeros artesanos en el área me llama mucho la atención que a dónde vas dirigida o sea, tienes desde cosas para utilizarse en comida, joyería y de Costa Arena de Puerto Rico la tengo aquí, la arena de Puerto Rico la tenemos en joyería sí, también un poquito de... veo muchos trabajos de compañeros artesanos, muy bonitos sí, tenemos desde aromas, tenemos pues los instrumentos de madera tenemos las pieles, diseñadoras de piel tenemos ahí una, esta está local, ella se llama Wanda Reyes y tenemos también tostonera, porque en cada cocina tiene que haber una tostonera tenemos la cafetera, yo les llamo las cafeticas de María sí, las famosas, muchas las utilizamos allá y aquí las estamos utilizando también, porque lo añoramos también ahí y tenemos también pintura, los libros de cocina que nos escucharon y nuestra querida Elisbelia que tiene sus libros también en lugares como la tienda del Yunque, allá en Luquillo está en Plaza de las Américas, pues ella nos llamó y mira, han sido para bien Dailin, ¿a dónde quieres llegar? piensa en ampliarte, llegar a otro ¿qué es lo que realmente quieres hacer con este concepto para la comunidad puertorriqueña y también para el turista que viene aquí del área o el que ya ha establecido que es el norteamericano? pues sí, mira, yo quiero llegar a la parte educativa no solo quiero que las personas de Puerto Rico pues tengan ese deseo cumplido al comprar una pieza de uno de nuestros artistas o artesanos sino que quiero que esta generación que se levanta por la cual la que yo estoy trabajando esta generación, pues también guste y tenga el placer de trabajar las artesanías puertorriqueñas pues estamos, yo tengo como segunda etapa tener los talleres de adiestramiento para diferentes renglones de arte y darle a la oportunidad a la comunidad de aquí de Kissimmee y de Orlando, de la Florida que ellos puedan venir a tomar talleres de arte talleres de pintura, talleres de tejido talleres de talla de madera y pues estamos instando a nuestros artesanos que no se queden con eso en casita sino que vamos a enseñar a otros para que el arte no muera y aparte de que estamos entrando conversaciones a través de Wood Natural Court ya estamos hablando a ver de que manera podemos aportar y ayudar y también estamos haciendo el approach con varios compañeros que preparan otro tipo de artesanía para tener cosas naturales del área de Puerto Rico ya estamos hablando a ver de que manera podemos hacerla llegar acá para que todo el mundo pueda tener un pedacito de nuestra tierra en una región extranjera para ver hasta dónde podemos llegar aquí y vamos a llegar lejos pero todavía pues me faltan algunos renglones como el barro, como el metal pues que estamos, yo sé que tú nos vas a ayudar también a que se unan a nosotros para que la gente allá en Puerto Rico sepan de que no solamente puede visitar las tiendas que están en el área de la China lo decimos nosotros tenemos algo cultural que a veces en nuestra tierra no lo podemos adquirir pero vamos a otros lugares y lo adquirimos y lo adquirimos, claro entonces, mira, del Old Town, que es donde yo estoy quedándome al Downtown son aproximadamente 23 minutos 20 minutos que llega acá esta área, ¿cuáles son tus horarios? los días de trabajo los horarios de nosotros estamos de martes a sábado por ahora estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde pero estamos preguntándole al público que ustedes quieren yo no abro lunes porque los lunes eventualmente lo tenemos que viniste vos para recibir a los artesanos la sangre de su agenda para limpiar el área para entrar al inventario en todo esto y los planes pero eventualmente cuando me preguntaste lo de ampliar ahora mismo nosotros estamos planificando cambiar el horario tal vez vamos a abrir un poquito más tarde pero vamos a hacerlo más tarde ¿por qué? porque estamos teniendo noches de bohemia estamos teniendo noches de galería y ha sido aceptado por la comunidad muy... vi que el área es una estructura de bastantes años atrás es reconocida como así como si fuera un... oye, downtown así se reconoce un outtown pero en el área... o sea, en esta área ¿cómo se llama esta área? Kisimi esta es la área de Kisimi tenemos el lago ¿el sector cómo se llama? por lo menos la calle donde estamos es Broadway Broadway pero es el mismo downtown nosotros estamos en el mismo casco del pueblito de downtown Kisimi que nosotros le estamos dando colorido le estamos dando vida estamos dando sabor y entonces también instamos a los músicos ¿por qué? porque soy músico también soy científica, artista y soy músico profesional soy pianista, flautista y pues junto a mi esposo nosotros estamos planificando hacer el patio del artesano eso el patio del artesano dame un pequeño tip gente, oigan esto ella me dijo pero me llamó mucho la atención y quisiera que nos dieran un pre... no todo un preámbulo de lo que quizás pueda tener en el backyard un patio trasero que en verdad que lo vi no se lo voy a mostrar a ustedes y va a estar... me llamó mucho la atención y va a ser bien interesante dame un preview ok, pues cuando tú sales de casa que es la galería a mano derecha subes a un segundo piso donde tenemos la parte educacional donde tenemos los salones tenemos salones para la parte educativa y en la parte de atrás tenemos otra puerta que usted sale y es completamente de oscurito que está adentro a la luz del día porque precisamente estamos en el mismo medio de dos edificios altísimos y entonces tenemos un patio interior pues y yo solamente la primera vez que salí pues vi el proyecto yo vi una tarima para tener música en vivo viernes y sábado con músicos verdaderos con músicos que saben lo que es el sabor boricua y están en las casas aquí están tal vez no están tocando con nadie tal vez sí este vamos a tener aquí los músicos queremos honrar exactamente aquellos que escriben a los artistas yo les llamo los talujos exacto son quienes ponen a correr a los artistas y no los conoce nuestra gente de boricua y los vamos a estar honrando gente así como Charlie Donato como Sammy García que son los que le escriben a los grandes artistas van a estar aquí y junto a ellos obviamente los que ellos subieron van a estar tocando para ustedes y que más tengo en mente además de la tarima un food truck la comida eso fue lo más que me llamó la atención que no va a faltar porque no encontramos donde tenga nuestra comida el almofongo con el camarón en el bacalaí todo donde tú tengas la comidita esa que siempre tú has querido las sabrosuras boricu salcochito no vendríamos salcocho todo eso que rico y entonces también vamos a tener ya sea para un café o tal vez una barra de vinos artesanales pues porque como dijimos ahorita tenemos todas las áreas la cocina porque es que el boricua somos así somos tres razas y tenemos tres tenemos mucho color que dar tan pronto yo vi la información de su establecimiento yo me comuniqué con Reyes Martínez y le expliqué más o menos el concepto y él me dijo cuando usted es allá mira ves allí visita estoy de reportero sustituto Fernando Cordero porque no diga mi nombre al principio de Good Natural Record me encanta hay una parte que no me vamos a pasar por aquí que no es muy común no es muy común que es el trabajo que se realiza háblame un poquito sobre esto bueno este este es un arte de tiempos medievales lo tenemos en Puerto Rico nace desde Europa Italia en diferentes lugares España pues ellos se pelean de donde nació lo importante es que lo tenemos y lo heredamos no importa y cuando los reyes este pues eran los que dominaban antes pues ellos tienen sus tejedoras ahí unos se invadiaban se invadían unos a otros y a tal grado que esto era un honor ponerlo si tú te ponías alguna pieza hecha en encaje de bolillos o mundillos tú te podías buscar la muerte incluso cuando uno invadía al otro pues ellos mataban primeramente sus tejedoras para que no copiaran los patrones esto está en Puerto Rico desde pues el tiempo de la colonización de España y pues hay varios pueblos ahora mismo ustedes conocen pues que Moca es la capital del mundillo pero tenemos a Isabela tenemos unos cuantos este pueblos y esto es lo que se confeccionan ve son las orillitas por lo general se está trabajando para la ropita de bebé pero también este está llegando niveles de joyería de sombrero se usan los soles de naranjitos que casi siempre los olvidamos pero los soles de naranjitos son estos que están aquí que se trabajan en una almohadilla y después se juntan se ponen todos unidos ¿ves? como estos y ahí tus formas también piezas también están las formas que se le dan para la decoración de interiores donde hay figuras y ahí es donde yo te hablaba y te decía que necesitaba el acerrín que ustedes desechan porque esta almohada que está aquí que con eso no va a haber problema que si tú le coges el peso obviamente es de acerrín pues aquí es que se hacen estas formas porque tenemos que estar virando el mundillo y el rodillo de Puerto Rico no nos funciona tan cómodamente como este que es europeo no lo podemos hacer pues porque la madera de aquí pues ya tiene unos químicos que el departamento de salud no nos deja qué es esto bueno qué es esto esto que está aquí es la proclama oficial que nos dio el Orange County la alcaldía de de Orange County tal vez tiene un poquito el verbrillo no te deja y esto nos las entregaron cuando nosotros hicimos nuestro tercer festival del mundillo y ellos no perdón el segundo y ellos fueron los que nos declararon el día del festival del mundillo el 11 de abril y entonces pues hemos este ya este sería el cuarto festival que vamos a hacer pero vamos al paso hasta ahora hasta que no nos establezcamos Casa del Artesano va a ser el auspiciador y estamos trabajando con fomento trabajando con diferentes agencias del gobierno yo de mi parte como ya le he expresado va a tener el apoyo que yo le pueda brindar desde Puerto Rico con varios compañeros artesanos que ya también hemos tocado vasos los invitamos para entonces hacer un intercambio pues esa es la manera y hablaste de una ideita de un festival y queremos ser parte y de un encuentro de tejedores claro queremos ser parte a ver que podemos traer acá del área de Kissimmee la mejor disposición de poder extender nuestras manos y que tengamos esos artesanos que están aquí puedan tener algo de nuestra estructura natural que es la materia prima de los árboles que puedan trabajar aquí en otras cosas también y el invento de la acera vamos a tener talleres de adestramiento ya estamos cuadrando ahí eso fue espontáneo para ver que hacemos con la acera que estamos trabajando muchas gracias nos vemos hasta la próxima y esto es vida de nosotros Fernando Cordero de Good Natural Call en Kissimmee los espero aquí en Casa del Artesano los espero